Así vive un preso sus últimas 24 horas en el corredor de la muerte. Levantan al preso muy temprano para que tenga tiempo en la mañana de llamar a sus amigos y familiares. Más tarde, hacia el mediodía, reciben su última comida donde pueden pedir literalmente todo lo que quieran. Antes de la hora cero tienen un tiempo más largo de lo normal para despedirse de sus amigos y familiares en una sala aparte. Luego en la sala, tras ese cristal, se reúnen los familiares y amigos que quieran estar presentes. Un juez, testigos y el alcaide de la prisión junto a dos seguridades. Y en esta camilla estará la víctima junto a su verdugo. Cuando el juez da el visto bueno, el verdugo pone la inyección letal al recluso, llegando por fin el final de su vida.